Mi nombre es Andrés Felipe Vélez, soy jefe de desarrollo organizacional y hago parte de Servicios Nutresa. Mi nombre es Carolina Rodríguez, soy gerente de recursos humanos para IBM de Colombia. Soy Carlos Fajardo, coordinador de comunicaciones internas y estratégicas de Bayer. Soy teletrabajador y hago parte de esta nueva tendencia, de esta nueva implementación que está haciendo la compañía con la cual ha ganado innovación empresarial. Decidimos unirnos a este pacto aportando la experiencia y la trayectoria que tiene IBM desde hace más de 30 años en esta modalidad. Bueno, hace un poco más de un año el tema de teletrabajo en Bayer empezó a analizarse. Digamos que vimos que es una tendencia muy interesante en el mercado, pero lo más importante es que le permite a los trabajadores de la compañía tener un balance en su vida personal. Lo primero que hicimos fue, identificamos cuáles eran esos tipos de cargos que clasificaban y cuáles eran las competencias personales o individuales o atributos del ser que se requerían para participar en estas modalidades. Es también gratificante para los que pueden hacer teletrabajo, tener la oportunidad incluso de estar cerca de sus familias. Estar en un trabajo, en un espacio de trabajo cómodo, un espacio que conocen muy bien y en donde pueden también ser muy eficientes en el manejo del tiempo. Los empleados que en IBM de Colombia trabajan bajo esta modalidad, tienen todas las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir con sus funciones como si estuvieran en un ambiente laboral. Bayer cuenta actualmente con más de 120 teletrabajadores y el número sigue creciendo. Todos hacemos parte de esta innovación organizacional con la cual la compañía está ganando mayor flexibilidad y mayor eficiencia. El teletrabajo en Servicios Nutresa apoya la calidad de vida personal, individual y laboral de nuestros colaboradores y la productividad organizacional. El teletrabajo es la modalidad del futuro. En Servicios Nutresa, teletrabajamos. Soy Carlos Fajardo, hago parte de Bayer y yo teletrabajo. ¡Suscríbete al canal!